Jesús, entonces estaba muy impresionante como ahora algo, un movimiento que se ve, como le puedo decir, tan sencillo tan natural, como decir, oh wow, si mujeres maltratadas ahora, júntense al feminismo, no, mujeres maltratadas reciban a Cristo, acérquense a Cristo para que las haga libres y ellos decían, les declaramos libres de ataduras a las mujeres, pues si pero a través de su pensamiento, a través de sus palabras, no a través de un poder superior de Cristo, y por consecuencia Cristo no iba a permitir, obviamente, que la mujer en su feminismo decidiera sobre la vida, sobre la muerte de un bebé pero si está muy impresionante, se ven, se han dado cuenta que los extremos no deben de ser, y aparte eran puras mujeres y por último había una con una camisa gris también de los feministas que venían marchando, decían este, que decían, ah, no, no se estresen, decían no te estreses, dice, a lesbianate le voy a decir alivianate, a lesbianate, fíjense Dios mío, o sea, el feminismo también promueve el lesbianismo entonces, a fin de cuentas, son obras de las tinieblas, obras del diablo aparentemente es un movimiento bueno porque le reclaman al gobierno porque las mujeres mueren, pero yo siento que no es lo correcto, verdad y ellos promovían la muerte de bebés fíjense, tan es así el feminismo que promueve la muerte de bebés entonces, yo creo que lo peor que puede haber es en nosotros andar promoviendo la muerte esto es muy impresionante nos quedamos impresionados porque una vez, sin querer, por allá cuando estábamos en Hidalgo fuimos a ensayar un sábado y estaba el desfile de los gays pero la verdad nos sorprendió más esto todavía porque ellos estaban promoviendo muerte los otros partidos estaban ahí bailando, hacían esos rollos pero estos estaban promoviendo muerte de ellos decidir sobre la vida de un bebé o la muerte de un bebé entonces, pero fíjense bien pero dice esto que estamos haciendo en Plaza Tapatía es precisamente establecer el reino de Dios ahí y que el Espíritu Santo sea el que se mueva en esas personas aparentemente no vemos aparentemente no vemos algo que diga muchas personas pero vinieron, se acercaron a nosotros no, unos cuantos si oramos por ellos pero otros están recibiendo a Cristo sentados ahí es decir, establecemos el reino en ese lugar donde hay de todo tipo de movimiento ahí hay, sabía que hay de todo tipo luego pasaron unos vestidos del Halloween también unos vestidos de monstruos calaveras hombres con sangre derramando aquí según ellos y ese tipo de modo que fue un día pues especial el día de ayer porque pudimos hablar de Dios, pudimos hablar de Jesús y pudimos darle publicidad al reino de Dios y la mayoría de las personas se nos quedaban mirando a la camiseta no se imaginan ni volteaban ni nos veían y que dicen me ven que me estoy tomando el refresco no, te están viendo la camiseta y es impresionante como ese tipo de publicidad del reino de Dios va ahí este el Espíritu Santo va a ir tratando con la vida a esas personas esa es una función del Espíritu Santo ¿verdad? convence al mundo de pecado de justicia y de juicio y estoy plenamente convencido que más de alguno de ellos que vio la página más de alguno de ellos va a entrar por curiosidad y el Espíritu Santo los va a tocar eso lo declaramos en el nombre de Jesús entonces el Espíritu Santo nos enseña 1 Corintios 2 versículo 13 lo cual también hablamos no con palabras enseñadas con sabiduría humana sino con las que enseña el Espíritu acomodando lo espiritual a lo espiritual es decir el Espíritu Santo es un maestro ¿verdad? Él nos enseña Romanos capítulo 8 Romanos capítulo 8 versículo versículo 27 ¿ya lo tiene? Romanos capítulo 8 versículo 27 más que el que más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu porque conforme a la voluntad de Dios dice intercede por los santos regularmente si verifica el versículo 26 y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles esto es cuando usted lee estos versículos bíblicos que intercede el Espíritu Santo significa que Él nos ayuda en el sentido de que si usted a lo mejor en un momento dado no sabe qué pedir qué orar o qué declarar de la palabra de Dios y que sea en una circunstancia complicada o difícil entonces el Espíritu Santo cuando usted ha recibido el bautismo con el Espíritu Santo usted puede comenzar a hablar en otras lenguas y el Espíritu Santo en ese momento va a estar usted hablando un lenguaje celestial espiritual con el cual el Espíritu Santo va a interceder si usted no sabe pedir u orar así es que a lo mejor muchos que desconocen la palabra de Dios no les conviene ni siquiera orar en español ¿me explico? yo conozco a muchas personas que han recibido el Espíritu Santo que hablan en otras lenguas pero con su lengua natural hablan derrota hablan enfermedad hablan muerte hablan que no pueden y que nunca la van a hacer esto es a muchos de ellos les conviene mejor en lugar de decir oré hay unos que te dicen no lloré tres horas oro tres horas diarias pues mejor preferirle que ores media hora en lenguas a que ores tres horas diarias ¿por qué razón? porque si no conoce la palabra de Dios con lo mismo que estás orando puedes enlazarte en los dichos de tu boca es decir si usted alguna persona que nos va a escuchar por internet que no conoce la palabra o que dice yo soy cristiano ya de hace diez años pues sí pues yo creo que Dios mata y enferma ¿qué oración no hace todos los días? pues señor mira yo te oro en esta mañana y pongo en tus manos mi vida señor yo oro que si es tu voluntad pues tú yo pueda permanecer más tiempo sobre la tierra señor si es tu voluntad y puedes sanar a mi hijo pero si no es tu voluntad pues no lo sane señor pero me resigno a estos preceptos que tú has dado en tu palabra yo me resigno a que mi hijo esté enfermo toda la vida yo me resigno a vivir con este diabetes señor te doy gracias pero señor si me puedes sanar sándome pero si no es tu voluntad que yo sane no me sanes ¿qué pasó en esos en ese minuto que yo duré orando? ¿sirvió de algo? fue en vano esa oración porque no fue oración de fe fue oración de ignorancia de falta de conocimiento no fue de acuerdo o alineado a la palabra de Dios por eso es importante que las oraciones cuando nosotros oremos de nada sirve orar palabrerías y nuestra palabra no va a estar fundada en la palabra de Dios puedo orar muchísimo a Dios señor te pido que me sanes pero Jesús le va a decir ¿por qué me pides que te sanes si yo te sané hace más de dos mil años? entonces es importante que nosotros podamos entender esos principios es decir el Espíritu Santo intercede por ustedes para que si ustedes no saben orar porque no tienen conocimiento de lo que van a orar a Dios oren en ese lenguaje celestial o espiritual por eso dice que intercede por los santos intercede a través o cuando hablamos en el lenguaje celestial que es diversos géneros de lenguas él intercede en nuestra debilidad si no sabemos qué pedir o cómo orar él lo puede hacer a través de nuestro lenguaje celestial que son las lenguas angelicales celestiales si está captando ¿verdad? porque muchos dicen es que la solución es la oración no la solución es la oración de fe no la oración porque muchos pueden orar tres horas pero esa oración no sirvió de nada no tuvo ni una trascendencia espiritual pero si usted habló tres palabras de fe tuvieron más efecto que una hora tratar de orar algo que no está escrito en su palabra vea que impresionante es ¿verdad? eran unas oraciones que vendía para darle gracias a Dios para darle gracias a Dios por lo bueno y lo malo que les había enviado durante todo el año ¿verdad? no pues no a Dios no se le da gracias por lo malo solamente por lo bueno es una verdad a medias es importante comprender estos principios el Espíritu Santo lo va a ayudar a usted él es su ayudador usted puede acudir a él cuando usted quiera él habita dentro de usted él está ahí presente a pesar de que usted no crea o no pueda percibir su presencia pero él está ahí si usted recibió a Cristo Jesús él está ahí el Espíritu Santo está muy cerca en su boca y en su corazón entonces él nos enseña 1 Corintios capítulo 12 el Espíritu Santo reparte dones conforme a la necesidad de cada creyente 1 Corintios capítulo 12 versículo 1 dijo el apóstol Pablo no quiero hermanos que ignoréis acerca de los dones espirituales algunas Biblias dicen hermanos hay una Biblia que se llama Septuaginta que dice hermanos acerca de lo espiritual hermanos no quiero que ignoréis acerca de lo espiritual no debemos de ignorar o de desconocer lo espiritual y está hablando de las manifestaciones del Espíritu Santo no debemos de ignorarlas ni de desconocerlas no debemos de hacerlas a un lado eso es lo que dijo el apóstol Pablo luego dice el versículo 7 pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu Santo para provecho para que es su manifestación siempre para un provecho verdad y luego dice y habla de los nueve dones espirituales a uno es dada palabra de ciencia palabra de sabiduría discernimiento de espíritus fe milagros sanidades diversos géneros de lenguas interpretación de lenguas profecía etcétera son nueve dones espirituales que son manifestaciones del Espíritu Santo no del Espíritu humano correcto si es una manifestación del Espíritu Santo significa que el don no se le da a las personas para que viva y sea depositado en cada persona significa que viene cada vez que el Espíritu Santo está manifestándose sobre algunas personas no sobre todos porque hay diversidad de dones dice el apóstol Pablo y cada quien fluye en alguno de esos dones esto es que no hay personas que el Espíritu Santo designó para darles el don de sanidad para que siempre fluya a través de ellos el don de sanidad puede fluir siempre y cuando hay un creyente en la asamblea en la reunión donde estemos nosotros en la congregación en pocas palabras la manifestación de los dones espirituales por ejemplo el de sanidad única y exclusivamente va a fluir sobre la persona y para provecho de aquel que está necesitado o está enfermo correcto pero si yo no estoy enfermo ustedes creen que vaya a fluir el don de sanidad en mí que sea una manifestación para mí no es una manifestación para el que está enfermo si nadie de aquí viene enfermos ustedes creen que vaya a fluir el don de sanidad no porque no hay enfermos entonces muchos han creído que el don a ver a la hermana Oli que diga el Espíritu Santo le voy a dar el don de sanidad para que siempre ella ore por los enfermos y siempre el don está en ella no no es así el don de sanidad los dones son regalos para que usted me entienda el regalo quien lo necesita la hermana Oli no porque la hermana Oli no está enferma el regalo lo necesita o el don lo necesita el que está enfermo pero el Espíritu Santo puede usar a la hermana Oli para que a través de la unción de él ella ponga manos y la unción del Espíritu corra por su cuerpo y sea depositada en ese cuerpo entonces el don o el regalo lo recibe el enfermo porque el enfermo traía los riñones dañados y ahora está fluyendo la unción y el regalo o el don se está depositando en el que tenía enfermedad de riñones por consecuencia se hace el milagro y los riñones sanan está captando cómo opera los dones espirituales para que usted no entienda es que a mí me dio el don de sanidad y al otro le dio el de milagros no es así porque si usted lo entiende de esa manera usted nunca va a creer que usted puede operar en otros dones o regalos del Espíritu Santo es decir si usted no ocupa sanidad el Espíritu Santo lo va a usar nada más usted a lo mejor en el don de milagros más bien cómo fluyen los dones espirituales cómo fluyen los dones espirituales Dios lo va a usar a usted para orar o ministrar a un enfermo usted va a ministrar o administrar el poder de Dios sobre él lo va a depositar sobre él cómo operan los dones de milagros por ejemplo si alguien tiene un hígado dañado que necesita ese hígado no nada más sanidad sino necesita un milagro creativo para que se forme el hígado entonces el Espíritu Santo a lo mejor lo va a usar usted para que declare una palabra o un milagro creativo o imponga manos sobre ese cuerpo y declare un hígado nuevo entonces a través del regalo o el don de milagros el Espíritu Santo va a comenzar a operar en ese cuerpo y el regalo se va a depositar en el que tiene el problema del hígado le regenera el hígado se lo hace nuevo y ese don o ese regalo fue depositado en esa persona enferma pero usted fluyó en ese don para que a través de usted se manifestara el don de milagros correcto pero en el don no se depositó ni se le regaló a usted el Espíritu Santo lo usó a usted para que usted fluyera en el don de milagros para que ese don se retransmitiera al enfermo que fue el que recibió el don o el regalo está captando más o menos entonces de esa manera el Espíritu Santo dice el versículo 11 1 Corintios 12 11 pero todas estas cosas las hace uno fíjese no las hace ustedes las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo cada uno en particular como él quiere como quiere de acuerdo a su voluntad cuál es la voluntad del Espíritu Santo que sean sanados los enfermos que alguien necesite una palabra de conocimiento y se le dé esa palabra oye que no sepa de su hijo de hace 10 meses que esté por allá en Estados Unidos y no sepa nada fluye la palabra de conocimiento y dice tu hijo está bien está en tal lugar está en perfectas condiciones entonces siempre es para el beneficio de los que necesitan pero si nadie necesita una palabra de conocimiento simple y sencillamente no va a fluir en eso el Espíritu Santo no se va a manifestar en ello estamos de acuerdo en eso verdad esos dones no permanecen en cada persona llegan cuando es una manifestación del Espíritu de Dios cuando hay una necesidad de alguien que requiera un regalo de ese tipo de don de ese tipo de dones espirituales no necesariamente siempre están fluyendo en ellos pero hay personas específicamente que el Espíritu Santo se utiliza para cierto tipo de dones no siempre pero siempre o sea no siempre para que usted me entienda no siempre va a fluir usted en todos los dones espirituales pero si puede usted tener características en que el Espíritu Santo lo utilice a usted para cierto tipo de dones por ejemplo si usted es una persona que no se atreve a orar por los enfermos difícilmente el Espíritu Santo se va a manifestar para utilizarlo usted en los dones de milagros sanidades y fe no porque usted es una persona que no se atreve a orar por los enfermos no se anima en cash luna regularmente es el don de fe el que fluye y el de milagros regularmente y de sanidad regularmente son los que fluyen este debería de fluir en todos estamos de acuerdo debería de fluir en todos los dones de sanidad milagros debería de fluir en todos pero no todos tenemos las cualidades de que nosotros como personas independientes tengamos una característica de que seamos arrojados por decirlo así y ver a uno que está en silla de ruedas oye este Cristo te puede en este momento levantar si tú crees lo explico oro por ti y Jesús va a hacer la obra pero hay unos que no se atreven a decirle a uno que va en silla de ruedas que Jesús lo puede sanar por consecuencia difícilmente van a fluir en los dones de milagros sanidades y fe correcto porque usted no tiene las características para ser usado en ese proceso correcto entonces depende las características que tengamos es como van a fluir los dones o Espíritu Santo nos va a usar para fluir a mí me apasionan lo que son los dones de sanidades milagros y fe veo en el súper un silla de ruedas y yo les he hablado les he dicho que puedo orar por ellos les he dado un volantito siempre tengo esa inquietud por no decir ansiedad no inquietud siempre y desesperación por una persona enferma y no poderle en ese momento ayudar por eso siempre el Espíritu Santo me impulsa a ello pero no todos tenemos esa cualidad o característica personal porque es personal no es dada por Dios eso depende de la decisión que nosotros tomemos en lo que queremos trabajar para el reino de Dios por consecuencia hay diversidad de dones dice el versículo 11 1 Corintios 12 11 pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo cada uno en particular como él quiere y como quiere el Espíritu de Dios repartir dones conforme a la necesidad de cada oyente si vamos a 1 Corintios capítulo 14 usted lo va a entender un poquito mejor versículo 12 1 Corintios 14 versículo 12 dice así también vosotros pues que anheláis dones espirituales fíjense anheláis dones ¿qué significa anheláis dones? significa que ustedes anhelan fluir en dones para que sean repartidos a los demás de acuerdo a la necesidad usted debe anhelar fluir en ellos no que sean depositados en usted anhelar dones significa que anhelar fluir en los dones para que me entienda es diferente a ser depositados en usted por ejemplo señor yo yo anhelo ardientemente señor deseo con todo mi corazón fluir en los dones de milagros sanidades y fe deseo fluir en esos dones señor yo anhelo que a través de mi puedan sanar enfermos ese es un ejemplo no entonces usted anhela eso tiene esa inquietud y comienza a operar en esa inquietud es decir ve a un enfermo y dice oye oro por ti un ejemplo eso significa que usted tiene y anhela y tiene ese interés y eso significa que el espíritu santo lo puede utilizar a usted para eso por eso usted anola anhela fluir en esos dones o sea anhela fluir en esos dones no anhela los dones para usted usted para que los quiere usted para que quiere sanidad si es sano usted anhela fluir en los dones eso significa anhelar dones así que también vosotros pues que anheláis dones espirituales procurar abundar en ellos con que finalidad usted debe procurar abundar en ellos para la edificación de la iglesia es decir alguien recibió a cristo ya forma parte de la iglesia de cristo ya forma parte del cuerpo de cristo entonces usted anhela esos dones o fluir en esos dones para edificar a ese que llegó enfermo o dañado físicamente hablando es decir usted nunca va a anhelar dones para decir wow el hermano tiene don de sanidad michel dios de dios don de sanidad wow yo quiero ese mismo don también para yo fluir en ese don para que la gente vea que cuando lloro por los enfermos se fijen en mí y vean que soy el super ungido que dios utiliza para sanar a los enfermos no usted debe procurar anhelar fluir en los dones espirituales con la finalidad de ayudar edificar y restaurar el cuerpo de una persona que viene dañada que recibió a cristo en ese momento correcto cuando usted lo utiliza cuando usted desea fluir en los dones espirituales con la finalidad de ayudar a las personas entonces el espíritu santo lo va a fluir se va a manifestar donde quiera que usted se pare porque usted y el anhelo ardiente de su corazón es ayudar a los demás está captando de qué manera fluyen los dones pero qué pasa con una persona que quiere ser reconocido y predicar en una campaña y ser reconocido y que la gente lo ve ahí como muy 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 un predicador muy elocuente y tremendo porque grita y etcétera no imagínese que lo hiciera con esa finalidad y señor manifiestate en milagros para que la gente vea que yo soy usado por ti no se va a ver ni un milagro y alguno que por allá sane definitivamente porque Dios es misericordioso y tan bueno pero no es la función si usted usted va a conocer al evangelista Pedro Michel si usted lo conociera lo humilde que es me queda impresionado yo como es una persona tan humilde tan sencillo que de repente dice bueno cualquier otro pensaría bueno a lo mejor que lo voy a usar Dios no al contrario es una persona tan humilde tan humilde tan sencilla con un corazón tan sencillo que no le gusta auto exaltarse que el Espíritu Santo lo utiliza en unos milagros extraordinarios y le va a tocar conocerlo a usted le va a tocar escucharlo predicar a lo mejor le va a tocar platicar con él y va lo va a conocer realmente quien es una persona muy sencilla muy humilde inclusive le dijo el sábado se le dio escoger el horario que él quisiera porque su servidor también voy a estar ahí pues o sea que me voy me va a oír allá hermano también si va entonces pero usted vaya por la presencia del Espíritu Santo este y le dijeron hermano que horario quieres tú predicar la primera sesión o la segunda sesión y él dijo pues la primera y en la segunda me siento escuchar que impresionante y en la segunda me siento escuchar al hermano que viene a predicar enseguida no cualquiera lo hace pues cualquier otro va a decir predicador que llega oye pues como te atreves siquiera a poner a otro juntamente en mis eventos o sea o otros piensan eso porque ellos quieren ser los espectaculares y quieren ser los vistos por las personas pero cuando no somos así y realmente le damos la gloria al Espíritu Santo entonces hay una manifestación de milagros extraordinaria por consecuencia eso es lo que nosotros debemos de promover en los demás en ustedes mismos en mi mismo debo de promover siempre la humildad en ese sentido nunca jamás hacerlo por jactancia puede que dijo el apóstol Pablo cuando tú prediques la palabra no la prediques por contienda por vanagloria no lo hagas así no lo hagas por pleitos sino hazlo para que Dios sea glorificado en los hombres y Dios se manifiesta en los seres humanos haciendo milagros extraordinarios yo no sé qué tipo de milagros vaya a hacer Dios si la idea yo es encaminarlos mi enseñanza de ese día es encaminarlos a ellos solamente que conozcan ese poder superior del Espíritu Santo encaminarlos al área de la sanidad y los milagros para que el hermano Pedro Michel ministre ya sea en la mañana o en la tarde el ministre lo que vaya a ministrar de sanidad y milagros yo solamente los voy a introducir excepto si hay algo específico literal que me lo diga el Espíritu Santo lo voy a hacer pero no voy a ministrar de preferencia yo no voy a ministrar sanidad y milagros lo pudiera hacer pero le vamos a dar esa oportunidad para ver como el ministro ustedes ya saben como ministramos nosotros pero la idea es ver como ministrar excepto que hay algún milagro específico como son los arcos en los pies planos que es muy común verlo para nosotros y alguno por ahí que traiga el pie plano y que definitivamente no se haya ministrado en esa campaña que el hermano no haya ministrado haya ministrado de otro tipo pues paralíticos ciegos sordos y todo eso que haya ministrado y que haya habido ese tipo de milagros pero a que alguien se haya quedado con sus pies planos porque no se declaró ese milagro entonces si yo lo haría ahí como algo como un relleno se podría decir para que alguien reciba ese milagro pero lo vamos a dejar ministrar a él porque queremos aprender como ministra verdad queremos aprender porque queremos fluir en los mismos milagros que se ven en este hermano evangelista así es que esa es la idea de que usted vaya a los mochis para que aprenda para sentarnos a escuchar aprender y ver como se mueve el espíritu santo en otros creyendo que también se va a mover de esa misma manera en la vida de cada uno de nosotros de ustedes cuando usted ore por sus familiares por sus amigos por sus hijos etcétera usted vea también esos milagros del espíritu santo fluyendo en la vida de ustedes así es que vamos a leer gracias a dios por este tiempo damos gracias señor porque tú has sido fiel ahí quedase sentado no se levante quedase sentado dile gracias a dios gracias gracias espíritu santo hemos conocido otra faceta más de ti señor hemos conocido que eres nuestro maestro hemos conocido que eres nuestro ayudador que tú nos enseñas las cosas que están en la palabra pero también nos enseñas las cosas que han de venir gracias espíritu santo porque tú intercedes en nuestra debilidad que hemos de pedir como conviene no sabemos a veces pero tú si lo sabes espíritu santo por eso sabemos que tú nos vas a ayudar también en esos momentos difíciles a pedir a orar a declarar conforme conforme tu palabra espíritu santo conforme lo que tú hablaste en tu palabra te damos gracias espíritu santo porque sabemos que viene un tiempo glorioso de tu presencia de tu manifestación sabemos que anhelamos en este momento ardientemente con todo nuestro corazón fluir en los dones en las manifestaciones tuyas espíritu santo en el nombre en el nombre de jesús yo me dispongo dígale yo me dispongo como un vaso útil para que tu unción fluya a través de mí para ayudar a los demás que te han recibido en su corazón para edificar a la iglesia de cristo espíritu santo yo anhelo fluir en los dones espirituales usa mi vida no para mi gloria sino para tu gloria para exaltar tu nombre jesús usa mi vida para exaltar tu nombre y que seas tú señor el exaltado en este lugar en mi vida y en ese evento que viene en los mochis que seas tú el exaltado señor y que las personas puedan verte a ti señor y no a nosotros los seres humanos te damos gracias espíritu santo gracias porque sabemos que vamos a fluir en los dones espirituales y de acuerdo a mis características espíritu santo yo sé que tú me vas a usar estoy plenamente convencido que tú me vas a usar para bendecir a otros señor gracias espíritu santo por ser mi maestro mi enseñador mi ayudador señor gracias espíritu santo porque tú repartes dones de acuerdo a tu voluntad que es liberar al oprimido sanar a los enfermos gracias señor por los milagros que tú haces cada día que seguirás haciendo en nuestras vidas en nuestras familias gracias señor por la bendición tuya que proviene solamente de ti en el nombre de jesús la recibimos por la fe en cristo jesús por la fe en tu palabra yo declaro que jesús es el señor vamos a cantar esta alabanza declarando el nombre del rey de reyes